¡Ey! 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 Eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti, ni de tu amor, aléjate, hoy márchate Porque tú te vas, aléjate de mi vida, y déjame la herida, que pronto sanará Porque tú te vas, márchate de aquí, y déjame esta soledad Déjame vivir en paz Tú, sólo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti, ni de tu amor, aléjate, hoy márchate Porque tú te vas, aléjate de mi vida, y déjame la herida, que pronto sanará Porque tú te vas, márchate de aquí, ya, y déjame esta soledad Déjame vivir en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!